El censo ha comenzado a la televisión pública con un operativo especial de norte a sur de Ushuaia, a la que acá en la República Argentina. Estamos preparando todos, el jefe de radio esperando a los censistas para salir a DOCSU. Estamos en la Ruta 9, en la provincia de Jujuy. A mi espalda está Salta, esta ruta conduce hasta la provincia de Salta. Nosotros venimos hasta acá, una zona rural donde están trabajando los censistas. Y bueno, estamos acá censando en la zona de Los Naranjos, frente a los diques. La verdad que es un paisaje muy hermoso. Y bueno, haciendo un poco de ejercicio también. Estamos en Ushuaia, y este es el panorama. Todavía prácticamente de noche. Edgardo, llegó el momento del censo. Sí, algo que sucede cada tanto. Bueno, veremos cuántos somos. Recorriendo las calles de la ciudad de Mar del Plata, estamos muy cerquita del centro, y encontramos aquí a los diferentes vecinos y vecinas que ya fueron censados. ¿Fue fácil hacerlo? Facilísimo. ¿De todas las preguntas fueron muchas? Yo que tengo 95 años, mirá a vos. Nos faltaron los testimonios, por supuesto, de todas las edades en este clip de apertura del nuevo bloque de Televisión Pública Noticias, porque precisamente estamos hablando de este censo que se desarrolló en todo el país y nuestros enviados especiales, reflejando lo que sucedía en distintos distritos. A propósito de distritos, en la provincia de Buenos Aires, el 50% de las personas lo realizó de manera virtual, el censo digital, y el resto lo hizo de manera presencial. Reflejamos qué es lo que sucedió en los distritos de la provincia de Buenos Aires. Bien temprano los censistas se concentran, en este caso, en la calle Pacífico Rodríguez, al 5.600, aquí en Villa Ballester. Se advierte mucha expectativa en este momento previo y el desafío que representa esto tan importante que es este censo 2022. Vamos a hacer el censo, estamos haciendo patria, bien tempranito nos levantamos, llenamos planillitas para ya tener un poquito adelantado el trabajo, y acá estamos saliendo. ¿Imaginó tan tempranito que iban a venir? No, para nada, recién me levantaba, estoy jubilado y recién me levanté, entonces bien en pijama me agarraron. ¿Tuvo que responder las preguntas o ya lo tenía hecho en forma digital? No, lo dicen digital. No son muchas cosas que entiendo con la cibernética, pero con esto fue bastante fácil. Bueno, todo es actividad aquí en Vicente López, estamos en pleno censo y vamos a hablar con quienes los van a ejecutar. Sofía, contanos cómo llegaste a ser censista. Bueno, a mí en realidad me lo propuso una amiga, todo nuestro grupo de amigos lo iba a hacer, así que uno en realidad le fue diciendo al otro y bueno, así estamos todos haciendo el censo. Pablo, bueno, ¿cómo les fue con el censo? Muy bien, perfecto. Yo tenía preparado ya la declaración a través de la web, pasaron, les mostré el comprobante y listo, ya está. Me preguntaron si era una persona sola, un hombre, y dije sí, y se fueron. Contentos porque ya iba rápida la cosa. Señora, ¿cómo les fue con el censo? Espectacular, la verdad, la gente muy bien, los chicos muy amables, toda gente joven, con este frío, pero todo muy bien, la verdad que muy bien. Los felicito a todos. Bueno, estamos en la Escuela José Ingenieros de DOCSUR, aquí en la ciudad de Avellaneda, zona sur del Gran Buenos Aires. Estos son los elementos que van a tener que llevar y acompañar a los censistas. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Buen día, mi nombre es Nancy González y bueno... ¿Están preparando todo? Estamos preparando todo, soy jefa de radio, esperando a los censistas para salir acá a los DOCSUR. ¿Cuántas personas trabajan en este operativo aquí en esta escuela? Acá en esta escuela. Aproximadamente. Y hay más de 100. No, no, es importante que nos abran las puertas, que nos contente lo que preguntamos. Todos como ciudadanos tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. ¿Todas esas personas tienen gastos en común para la alimentación? Sí. Sí. ¿Cuántos grupos de personas tienen gastos separados? Dos. Dos. Señora, ¿cómo ha sido el censo? Ha esperado este momento, ¿no? ¿Cómo es su nombre? El Urdes. Bueno, el Urdes, ¿cómo lo viviste? Muy bien, muy amables las chicas. Las dejaste pasar, podrías haber, inclusive, hasta haberlas atendido por la puerta o por la ventana. Sí, sí, sabía, pero bueno, las dejé pasar.